La intención de esta llamada es explorar ciertas oportunidades de negocio que existen donde otras soluciones tecnológicas similares a las de Proof of Humanity están comercializando para que podamos explorar esto y podamos armar equipos de trabajo. En este caso, Gabriel, que dice el chango, su usuario, desea liderar y es lo que está tomando y ahora empezó con el Business Model Canvas que nos lo va a enseñar y como modo de workshop empezar a tirar ideas y poder empezar a llenarlo y compartir la visión que podemos tener entre todos de cómo podemos comercializar. Y esto es importante porque si logramos comercializar a Proof of Humanity, o sea, yo veo a Proof of Humanity como la primera empresa cooperativa de propiedad colectiva humana. Cualquier ser humano puede ser miembro de la DAO solamente al registrarse. Y perdón, el ruido de fondo. Si logramos comercializar, generar ingresos, eso nos va a permitir que podamos crear más iniciativas o apoyar a iniciativas de la comunidad. Como, por ejemplo, que a alguien se le ocurra sacar una empresa que acepte UBI y que no sé qué haga, lo que sea. Y si ya nos convence a toda la comunidad como en una hit, obtendrá fondos para que se pueda hacer. Y algo de lo que sería muy padre es de que podamos desarrollar, digamos, emprendimientos de la misma comunidad y esos emprendimientos puedan al mismo tiempo también aportar a la DAO como si fuera, digamos, como en un impuesto, pero en buena onda. No sé cómo decirlo, pero como una adonación. Y esto sería un ciclo. Como una contribución. Sí, una contribución. Entonces, por ejemplo, yo me comprometí personalmente a que cualquier forma de ingreso que yo tenga, el 10% de lo que yo tenga de ingreso se lo voy a donar al Volt, a la bóveda. Pero ahora conceptualicemos esto como empresas. Si salen empresas de nosotros que sean financiadas por la DAO, sería buenísimo que cada empresa de estas pudiera aportar un 10% a la DAO y que ese 10% pudiera ser utilizado para que la DAO lo depositará en la bóveda. Y entonces esto sería genial porque la bóveda va a quemar UBI, a todos nos beneficia, y el rendimiento que genera de interés va a la DAO misma para poder financiar más iniciativas de nosotros, de la comunidad. Entonces sería como si la DAO estuviera constantemente financiando emprendimientos de nosotros. Y bueno, esa es solamente una idea, no necesariamente se tiene que hacer eso. Pero por eso es que hay que analizar las oportunidades que pueda haber, porque existen otras empresas que hacen algo similar, como Facetech, y pues están generando ingresos de manera privada, y aquí en este caso podría ser para todos. Total, mortal, mortal, mortal. Totalmente, Humberto. Bueno, me parece buenísimo, y bueno, si querés, un poco comienzo a comentar un poco el análisis, digamos, desde lo que fuimos viendo. Destaco el que vos decís, Humberto, creo que hay como muchas organizaciones que están surgiendo con un principio fundamental en este caso, en el que todos hemos encontrado la forma mediante la tecnología para poder armar una comunidad a la que todos se beneficien de manera interconectada. El desafío que hay por delante es lograr generar estas interconexiones entre, digamos, entre estas organizaciones que sean interconectadas, porque están conectadas completamente, digamos, en gran parte de manera digital, basada en blockchain. Entonces, lograr esto creo que es algo que esté espectacular y es un poco lo que hoy en día está dado el contexto como para que se pueda llegar. O sea, partiendo de la base y como bajando un poco más a lo que, a lo concreto, digamos. Aprovecho para mostrarles algo, a ver si muestro algo que me parece que está bueno. Voy a compartir la pantalla, me avisan si se ve bien, si se ve ok. Tuki, avísenme, ven ahí. Yo no te veo, pero capaz que es porque... No, en mi canal. Yo ya. Tienes que hacer clic en mi usuario, digamos. Ah, ok. Ahí quizás... En ver transmisión. Exacto, me confirman ahí que todos estén viendo. ¿Se ve? Ahora sí se ve. Sí, 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 lo veo. Bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, perfecto. No sé si Humberto va conectado, justo cuando lo que vos estabas hablando se me vino un poco a la cabeza esto, digamos, ¿no? Cómo las organizaciones, los dados se van interconectando entre todas y van... Y a poco las necesidades que van teniendo se van hablando entre ellas, digamos. Entonces, todas, es un poco lo que vos decía Humberto, de que se van como beneficiando entre todas, porque se arma una red, una comunidad grande. Un poco entonces, partiendo del punto de lo que buscaba, digamos, lo que buscamos con Humberto y en realidad como propuesta para toda la comunidad, es decir, bueno, tenemos acá Flux of Humanity en donde vamos a tratar, digamos, de hacer un modelo de negocio rentable para esto, ¿no? A ver, ¿dónde puedo comenzar un poco? Comienzo por este Business Model Canvas, que es una metodología, digamos, no sé si todos entienden, supongo que la deben conocer alguno y si no, no hay problema, pueden o googlearlo, pueden preguntar lo que quiera. Pero básicamente es uno de los nuevos, el nueve elementos claves como para poder armar un modelo de negocio, digamos, de manera rentable. Bueno, hemos ido destacando algunos puntos, estaría bueno que yo los voy a leer algunos y estaría bueno que después me colaboren con los otros puntos que a ustedes se les ocurra. No sé si, perdón, no sé Humberto, si te parece que empiece más por acá o que empiece haciendo un análisis de competencia de los negocios. ¿Por dónde crees que puede llegar a ser más fácil a la comprensión de lo lógico, digamos? Pues no sé, primero preguntar si los que están aquí ubican el Business Model Canvas o les gustaría que Gabriel pudiera dar como una introducción de esto y para qué sirve y por qué lo queremos hacer. Bueno, la verdad que yo no conozco, pero él recién dio una pequeña introducción que es como una herramienta para hacer negocio rentable, ¿no? Exactamente, exactamente. Básicamente resume nueve elementos que son necesarios como para poder mapear, digamos, un modelo de negocio y tratar de buscar una rentabilidad de mismo, ¿no? Digamos, para esto se utiliza una metodología ágil la cual permite, digamos, armar como un lienzo, digamos, pegarlo en la pared, por así llamarlo este lienzo, y decir, bueno, esta es la versión uno del modelo de negocio, un modelo de negocio en el cual todos los post-its que ven pegados acá son hipótesis que planteamos. Decimos, che, creemos que estos pueden ser nuestros nichos, nuestros segmentos de negocio. Bueno, creemos que esto puede ser nuestra propuesta de valor. Y después tratar de ir a validar ese modelo de negocios, digamos, en el mercado de manera ágil, y luego después volver a este mismo Model Canvas y decir, bueno, listo, vuelvo a este mismo Model Canvas y lo corrijo, lo adapto. Entonces voy validando el modelo de negocio y mejorándolo de manera espiralada, ascendente a un punto lo más preciso posible y encontrando el nicho. Obviamente que esto es una metodología al cual, digamos, cualquiera puede venir y aporte, digamos, acá, digamos, es como, lo que vamos a plantear son las hipótesis que hemos planteado acá junto con Humberto, pero está bueno que todos den sus, que planteen sus hipótesis para poder luego ir a validarlas, digamos, o que contrasten las hipótesis que están acá. Entonces, partiendo de los elementos, planteamos, partiendo de los elementos, digamos, de lo que están, de la propuesta de valor, que es decir, qué nos diferencia o cómo haríamos más la vida de nuestros clientes, por así, de un modo bastante filosófico, digamos. Pero, básicamente sería eso, cuáles son los elementos claves que tenemos. Hemos planteado Premium Model, como decir, un modelo gratuito que es lo que está un poco en el, digamos, en el sitio para los usuarios, para los usuarios, cabe destacar eso. Definir, digamos, está todo lo que está en la nube. Tiene, digamos, un reconocimiento social clave, en el sentido de que, es decir, cualquiera de los usuarios pueden ser reconocidos y pueden ser identificados. El tema de airdrops, si no me equivoco, me comentó Humberto que era el tema de las duplicaciones. Corregime algo, si estoy con algo mal, Humberto, pero es un tema de las duplicaciones en cualquier tipo de proyectos. Tiene que ver con, bueno, proyectos, nada, de diferentes tipos de proyectos, en los cuales participan diferentes personas y se paga con token, evitar que haya bots, digamos. Y después una herramienta de anti-spam que también permite identificar uno a uno a las personas. Entonces, tenemos que, esto es lo que hoy en día Proof of Humanity ofrece, digamos, como servicio, en el momento en el que está la plataforma ahora, de manera gratuita. Y tenemos que buscar a quiénes, cuáles pueden ser los negocios, cuáles podemos ir con esta propuesta de valor y que les sirvan. Respecto a los, digamos, segmentos de clientes que hemos planteado, que hemos pensado, tenemos lo que son las startups en estadios de early, digamos, adoption, como del mundo cripto, digamos. Son todas las startups que tienen un criterio para poder decir, bueno, che, vamos a implementar algo vinculado a criptomonedas, digamos, a identificación o a blockchain. Todo lo vinculado a eso es lo que puede, digamos, creemos, creemos que la hipótesis es que esos son los perfiles, las empresas que pueden llegar a contratar, digamos, el servicio o pagar, de alguna forma, el servicio de Proof of Humanity. Después las dados también, eventualmente habría que definir, digamos, un modelo de cobro, lo mismo, lo mismo, pero creemos que las dados también son organizaciones que requieren el servicio de Proof of Humanity. Se están armando muchos dados y un poco era esto lo que veíamos acá, digamos, ¿no? Cómo estas dados que pueden ir sirviendo, no sé, digamos, si existe algún vínculo de servicio que ya esté dado en esto de acá. Esto desconozco, uno de los últimos que podíamos chequear con Santi o Fede después a ver si nos podían responder esa pregunta. Y después la industria tradicional, que era uno de los ejemplos que ponía Humberto, que tenía que ver como, por ejemplo, de, no sé, alguna oficina de Microsoft que tiene 2.000, 3.000 o 1.000 empleados, algo así, empresas muy grandes que necesitan tener, digamos, un reconocimiento de identificar, digamos, a los miembros, a los colaboradores de la empresa. Y, digamos, bueno, estas personas podemos ofrecerle, digamos, a esta empresa podemos ofrecerle Proof of Humanity para sus colaboradores, por ejemplo. O cuestiones similares, digamos, ¿no? Industrias similares que sucederían. Son como los tres nichos a los cuales podríamos tratar de ir atacando, digamos, ¿no? Los canales que buscaríamos, digamos, para llegar a ellos, obviamente, creyendo que estos son los canales, digamos, deberíamos ir a buscar la generación de la actualización, digamos, del sitio web de Proof of Humanity, que es de ahí donde deberíamos dejar como la info importante. Yo tenía un ejemplo por acá, si no me equivoco, el de, no, el de BrightID, el de BrightID.org, si vos entras, tenías un ejemplo de este punto, Connection Parties, no sé si era esto, no, no era esto, era Blogs View Using Your Project, ¿ves? Algo así como esto, digamos, como un form en el sitio web que cualquiera pueda, digamos, dejar sus datos. Eso sería como el canal del sitio web. Después, lo que tiene que ver con prospección, que son unas técnicas que básicamente consisten en lead generation, ya sea podemos freelanciar o algunas técnicas de LinkedIn que permiten generar, digamos, bases de datos, de consultas de diferentes tipos de personas o de empresas, apuntando, digamos, a estas industrias, ¿no? Y después con esas bases de datos podemos hacer campañas de mailing, para poder decir, bueno, hacer una campaña de mailing, digamos, bueno, hola, qué sé yo, te ofrecemos este servicio, tal, tal, tal. Si te importa, si te interesa, podemos generar una reunión. Y ese sería un poco el canal y el proceso de venta, ¿no? Después deberíamos definir, bueno, cuál sería la relación con los clientes después. Esto es muy importante. Esto lo tengo bastante en blanco, digamos, porque habría que ver, digamos, cómo sería la frecuencia que después nos mantendríamos. Debería quizá existir alguna plataforma o no, o algún ticket, digamos, de soporte que podamos brindar por algún tipo de cuestión que se quiera mejorar y tal, digamos, cómo se canaliza el, digamos, el customer support. Sería, digamos, creo que sería lo más importante de definir, ¿no? ¿Cómo vengo? ¿Vengo bien? ¿Vengo rápido? ¿Vengo lento? ¿Me viene entendiendo? ¿Qué onda? ¿Alguien quiere opinar algo en este momento? Por ahora se te va entendiendo todo y no vas ni rápido ni lento, más bien. ¿Cómo tal, entonces? Perfecto. Sí, venimos bien, venimos bien. Listo, buenísimo, me alegra. Cualquier cosa me chifran, ¿eh? Sí, estaba viendo el customer support, yo uso una herramienta que es Suite CRM, que es open source, que también para recopilar datos, hacer campañas de marketing y de mails y demás, es muy útil. Sí, mortal, mortal, buenísimo, buenísimo. Eso también, eso sí puede ser de gran utilidad, digamos, como para eventualmente, bueno, implementar algo de eso también. Bueno, yo conozco HubSpot, pero también Suite CRM, que usa la tecnología, así que, sí, de una, de una que sí, que eso es muy importante, digamos. Creo yo que la relación se va a mantener así, me parece, digamos, ¿no? Habría que ver si es alta la demanda del soporte que se requiere, tratar de automatizar un poco, o bien tratar de decir, bueno, listo, o bien tratar de automatizar, no levantar la carga del soporte, o bien aumentar, digamos, personas con personas de la comunidad, el servicio al soporte, digamos, a este tipo de empresas, digamos. Entonces acá surge algo, digamos, quizá otro modelo de negocio, digamos, ¿no? Es lo que tenemos que definir. Entonces, acá, ¿qué más? Bueno, ya leí esto, bueno, actividades claves, tiene que ver con, bueno, esto es lo que lo puso Humberto, definir el modelo de partnership, y yo también creo que diría definir un poco el, definir un poco una propuesta comercial. O definir como modelos de, como si dijéramos, paquetes, digamos, ¿no? Decir, che, bueno, vamos a venderlo así, asá, asá, un poco también hay que irlo validando con esto, digamos, ¿no? Hay que hacer, tratar de hacer unas propuestas que sean ágiles como para poder validar con estas industrias, y si estamos ok, que digamos, bueno, listo, si validamos con esto es ok, podemos irlo optimizando. Capaz que estos necesitan un tipo de propuesta comercial, estos otras y estos otros. Entonces, bueno, tenemos que tratar de, o inclusive escuchar, digamos, cuanto más nos acerquemos a la hipótesis, más vamos a poder definir, pero al menos definir un modelo en el cual digan, bueno, che, podemos ir por este lado. Recursos claves, no lo sé, creo que gran parte de eso está dedicado en horas, eventualmente horas, digamos, que habría que definir un poco cómo, bueno, este tema de cómo hacer con el hip, cuando se apruebe, porque es una propuesta comercial, ahora lo puede comentar un poco más, Humberto, pero eventualmente hay una propuesta comercial que se aprueba, bueno, esto puede estar parte dentro de recursos de horas, básicamente, de horas. Algún tipo de plataforma, digamos, que haya que abonar. Y bueno, nada, creo que se me ocurren, no sé, como algún suite CRM, como algo de mail marketing, no sé, o algo así que creo yo que se puede llegar a hacer falta, o algún tipo de freelancer que se pueda contratar, para poder, para la generación de bases de datos. Meto mi cuchara tantito, este miro es público, va a pasar, Gabriel, el enlace para que podamos, con nosotros, poder contribuir a esto en el tiempo que sea, no necesariamente en esta llamada, y así podamos ir teniendo una lluvia de ideas durante la semana y poder avanzar en esto. Exactamente. Esto está bueno, estaría bueno que pensemos quiénes pueden ser los aliados estratégicos. Aliados estratégicos no son clientes, los aliados estratégicos son aquellos que pueden llegar a darte una mano, digamos, o sea, o con los cuales podés beneficiarte mutuamente. Digamos, si bien acá vamos a hacer mucho por la misma lógica que maneja, digamos, la misma lógica que manejan todas las dados, pero, digamos, lo que es key partners, creo que, o sea, lo que es key partners, habría que, bueno, no sé qué puede ser, pero me parece que pueden haber varias que pueden llegar a ser muy interesantes, como las mismas dados, inclusive, digamos, las mismas dados pueden llegar a cumplir el rol de ser alguna de ser clientes y otras de ser, digamos, de ser aliados estratégicos. Bueno, había que definir también costo de estructura y un poco vinculado a este punto, lo que es el tema del revenue stream, digamos, que es como tipo los modelos de ingreso. Esto en algún aspecto tiene algún tipo de vínculo, porque hay que definir esta propuesta comercial y puede definir, bueno, ok, cómo va a ser el plan de ingresos, digamos, en cierto periodo. Vamos a hacer una implementación. Esto está bueno que planteen las hipótesis en base a lo que cada uno conozca, digamos, y se le ocurra. Vamos a hacer una implementación. Vamos a cobrar un fee mensual. No lo sé, digamos, ya estoy hablando huevadas. Un fee mensual, vamos a cobrar por soporte al cliente, digamos. Entonces, nada, ahí pensemos qué es lo que se puede llegar a hacer, cómo lo podemos llegar a hacer. Última cosita como para ir terminando, digamos, toda la intro en general. Un segundo. Un aporte que hizo Humberto, que me parece bastante bueno, es que acá tenemos varios competidores, los cuales estuvimos analizando, vamos a verlo uno por uno, ahora los chequeamos, a los cuales podemos analizarlos un poco para ver ellos cómo definen ellos, digamos, cómo ellos tienen, qué es lo que a ellos les parece, o sea, hay que ver cómo son los modelos de negocio, cómo ellos hoy en día están vendiendo. Good Donner, que podrían llegar a ser como posibles aliados estratégicos. Y después, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con nichos, como acá planteamos con Humberto un plan de acción, básicamente esto también puede ir, estos puntitos, podrían ir en la parte de Key Activities, Business Model Canvas, en lo cual podríamos decir, bueno, analizar punto por punto, digamos, o sea, como un plan concreto de lo que podemos ir haciendo, como primero analizar los competidores, eso deberíamos estudiar un poco más, para analizarlo, digamos, los competidores, entender los modelos de negocio, que también estaban en las actividades claves, comparar, digamos, y encontrar una oportunidad de negocio para Proof of Humanity, lo que también estaba también ahí en el campo del campo, elaborar un pitch con un brochure, así como vamos a editar esto, para poner un brochure de soporte, digamos, como para poder apoyar la venta, crear un modelo de incentivo para la comunidad, para que todos puedan traer potenciales clientes, digamos, ¿no? Es decir, che, bueno, hacer un modelo en el cual cualquiera que pueda traer un cliente potencial se puede llevar a un porcentaje de la venta, organizar un feedback de sesiones con los vendedores de Proof of Humanity y como para entender, digamos, cuáles son los hitos que pueden ir surgiendo. ¿Qué más? Facilitar esto, el 7, comenta un poquito vos si querés, Humberto, ¿a qué te referías? Aquí me refiero como al monitoraje y la mejora constante, porque, o sea, la intención del modelo de incentivos es que, por ejemplo, pues nosotros vamos a tener la página web, ¿no? Donde cualquier organización puede llegar y decir, ah, sí, a mí me sirve Proof of Humanity para mi organización, así que, pues, yo quiero integrarlo, ¿vale? Pero también puede ser que, digamos, Agus conoce a una persona de Microsoft a la cual directamente podemos tocar puerta y que seguramente esta persona no va a encontrar nuestra página web de manera directa, pero a través de la recomendación de Agus, si la encuentra y, pues, está interesada, ¿no? Entonces, pero, digamos, en este proceso donde Agus y mil personas más de la comunidad traen a clientes, vamos a ir reportando problemas, vamos encontrando obstáculos y de ese aprendizaje, digamos, ¿sabes qué? Los clientes tradicionales como Microsoft no necesitan solamente el pitch y el brochure, necesitan una integración directa con ellos donde haya un desarrollador que esté ahí con ellos y les esté todo el tiempo apoyando o, no sé, cualquier otra cosa, o necesitan un centro de atención directa que solamente atienda a los clientes grandes. Estoy diciendo cosas por el estilo, pero de estas experiencias vamos a aprender, vamos a poder mejorar, y la intención es que el equipo que se encargue de esta cuestión de ventas o de comercialización pueda facilitar los materiales para poder, para que cualquier otra persona pueda llevarlo a cabo. Entonces, que el conocimiento individual de atraer clientes no se quede en una persona sino sea parte de la comunidad porque a todos nos beneficia que Profinity venga más. Esa es la intención. Perfecto, perfecto. Sí, aporto algo a eso, Humberto, que creo que todo lo que se vaya haciendo tenemos que irlo dejando asentado, digamos, tenemos que ir dejando las plataformas y ir utilizando las plataformas para que todo sea un aporte, inclusive hasta con videos, videos de Loom y cosas así, como para que haya gente que vaya tomando, digamos, que vaya absorbiendo esos nuevos procesos, los nuevos trabajos, y que cada uno entre, que entre, entre con cada vez más valor, digamos, ¿no? O sea, con un level más concentrado que está la comunidad. Entonces, eso permita que la comunidad evolucione. Si no, se estaría estancando y estaría dependiendo de personas. Igual, digamos, no... O sea, dependería al 100% de personas individuos y no de la comunidad en sí. Entonces, me parece importante ir bajando, digamos, con toda esta información e ir simplificando e ir mostrando también avance. Entonces, uno ve, entra y ve dónde van, dónde va el resto, dónde vamos nosotros. Entonces, bueno, eso lo comparto al 100%. Y, bueno, no sé si eso lo comentaste o no, pero voy a explorar nuevas oportunidades. Bueno, es como de una que sí hay que ir buscando siempre nuevas oportunidades. A este modelo de negocio e irlo iterándolo. Si se pueda, como para ir describiendo un modelo de negocio. Con eso, digamos, finalizo la explicación de todo lo que tenía para mostrarles. Ah, bueno, si quieren, hacemos un repaso por los posibles competidores como para hacer una idea más o menos así a simple, digamos así, más rápidamente. Digamos, Facetech es un sistema de identidad digital que utiliza, bueno, inteligencia artificial. Lo que yo no sé, esta empresa, estoy tratando de chequearlo ahora, es si utilizaban si utilizaban blockchain. Lo cual me está pareciendo que no, porque ya lo deberían haber dicho. No, no utilizan. Tienen su propia tecnología, pero es centralizada, o sea, tienen un servidor y te conectas a su API. El conectarse a la API es gratis y su modelo de negocio es que cobran por uso o por sesión. Hasta abajo viene el modelo de negocio y, bueno, es una cuestión centralizada. Aquí, digamos, este sería la competencia directa y lo más similar a lo que es Proof of Humanity, pero esto es en el extremo, digamos, capitalista, privado, donde solamente le pertenece a ciertas personas y la diferencia es que, pues, nosotros somos una DAO, ¿no? Entonces, empezar Facetech creo que es la que nos daría muy buena comprensión de las oportunidades comerciales que tendría Proof of Humanity porque Facetech le vende a Mercado Libre, por ejemplo, que todos conocemos, le vende al gobierno de Estados Unidos, le vende a gobiernos locales de distintos países, está muy interesante, Crypto.com, o sea, todos esos potentes nuestros. Lo que, lo que, de una, porque, digamos, ¿qué significa? Que todas estas personas, que todas estas empresas que están acá, o no, no sé si digo todas, pero quizá gran parte de estas empresas que están acá, son las que quizás podrían ser clientes nuestros, digamos, o sea, podrían ser clientes del Proof of Humanity, entonces, bueno, habría que ver, ir analizando y chequeando, pasa que encima ellos lo ponen como a propósito, ponen Clients and Partners, porque la gente no, digamos, no le vaya a ofrecer a sus clientes, supongo, digamos, entonces, pero bueno, acá hay como diferentes empresas que, o que pueden usar los dos servicios, digamos, no necesariamente es reemplazar Face and Tech con Proof of Humanity, porque seguramente hay algo de valor, digamos, que debe tener, digamos, bueno, toda esta parte del reconocimiento facial, ahí te explica, te explica más o menos cómo funciona el servicio que ellos ofrecen. bueno, este es otro, si querés andar comentando vos que vuelves con el sistema de profundidad, yo recién los vi como medio por arriba, Humberto. Estos son otros proyectos similares, Circles UBI, AIDINA y Bright ID, son proyectos que ofrecen un ingreso básico universal, un token de ingreso básico universal por registrar tu identidad como ser humano, cada uno tiene un approach, una forma de modelo distinto, organización distinta, Bright ID es con círculos de relaciones de confianza, entonces, tú recibes un ingreso básico universal por la red de tu círculo, de aquellas personas que conforman tu círculo, entonces, eso es como ellos lo tienen y por ejemplo, Bright ID, no recuerdo bien cómo funciona Bright ID, alguna vez me registré en Bright ID, pero también te dan un token y AIDINA lo que tiene es que tienes que validar tu humanidad cada determinado tiempo a una misma hora con otras personas, entonces, te tienes que ver con alguien más para validar esa identidad y existen varias que están haciendo cosas similares a la de AIDINA, pero algo de lo que sería interesante es que en vez de que todos estos proyectos sean competidores de la forma de validar la identidad, que pudiéramos hacer colaboraciones en donde en vez de que solamente fuera Proof of Humanity, fuera de una vez la alianza de DAOs que buscan brindar una identidad a un ser humano en Ethereum y que buscan brindar un ingreso básico universal para que entonces nosotros como seres humanos no digamos yo nada más quiero el UBI token de Proof of Humanity, no, a mí dame todos los tokens y regístrame con todas estas aplicaciones y qué es lo que va a hacer un perfil que está registrado en Bright ID, en AIDINA, en Proof of Humanity y en Circles va a tener un mayor, un menor riesgo de ser un clon o un bot porque ha pasado por distintas formas de identidad o de identificación, perdón. Entonces, por ejemplo, esto se le puede vender muchísimo mejor a un banco porque lo que hace Facetec es solamente lo que, la tecnología que Facetec tiene y es el servidor de Facetec y lo que nosotros estamos haciendo, estamos, podríamos incorporar distintos proyectos, distintas tecnologías, distintas formas de identificación y cuando un perfil tiene tres, cuatro identificaciones, pues entonces significa que realmente es un ser humano y si tiene una, pues no significa que no es un ser humano pero significa que tiene un score o un puntaje de riesgo mayor que alguien que no tiene tantas. ¿Me explico? Como GitHub, ¿no? ¿Puede ser? Creo que GitHub creo que también tiene eso, ¿no? Me parece. Creo que tienen como diferentes tecnologías en las que vos tenés que ir chequeando. Creo que, por ejemplo, una que creo que es una medio bobada es hacer un tweet que diga bueno, estoy registrada en GitHub. ¿Puede ser? ¿O me estoy confundiendo? Eso, eso mismo. Está, genial. Me encanta la idea. Mortal, sí, creo que está bueno eso de ver, bueno, cómo, no sé si, no sé si, no tenés idea, Humberto, si eventualmente han hablado, digamos, la gente de Proof of Humanity con, digamos, este tipo de otras organizaciones. No sé si, ¿sabes si están en conversación al menos en algún tipo de aspecto? Sí, he visto que Paula Habermann habló con los de BrightID, pero no en una forma de colaboración, sino simplemente de presentar qué es Proof of Humanity, qué es BrightID y listo, pero no en forma de colaboración, sino que existimos oportunidades, ¿no? Sin embargo, Ana y yo hemos tenido ya conversaciones con distintos proyectos de UBI, por ejemplo, Impact Market, que ellos reciben celo dólares, que celo es como good dollar, pero es otra, es otro modelo. Los que estuvieron ahí al pendiente de la FCC, vieron ahí de celo, celo está muy bueno porque es un stable coin, es una moneda estable que está respaldada por los objetivos de desarrollo sostenible y buscan en un futuro cercano que esta moneda sea, en vez de pegar al dólar, sino que sea un índice que esté respaldada por distintas formas de valores ecológicos. Entonces, está muy interesante la investigación que tienen, todo el equipo está muy bueno y celo dona a distintas organizaciones, entre ellas a Impact Market. Impact Market lleva este, digamos, fondo a grupos que lo necesitan en Brasil, por ejemplo, que es donde sé que actúan, actúan en como cinco países en distintos continentes, pero yo tengo noción de Brasil y entonces ellos se basan en que una organización ya tiene relaciones con miles de personas en el campo, en la calle y entonces lo que hacen es que celo dólar le dona a Impact Market, Impact Market le da directamente a través de las wallets a estas personas y demás, ¿no? Entonces, Ana y yo hemos estado en conversaciones ya dos meses con estas personas de como diez proyectos y justo hemos analizado esto, que en vez de competir necesitamos colaborar, que en vez de que cada uno haga su propio marketplace, que hagamos un solo marketplace y que ese marketplace acepte los tokens de todos los proyectos y demás, ¿no? Entonces, creo que cae como anillo al dedo esta reunión para eso también. Mortal, mortal, buenísimo. Sí, sí, comparto, Humberto. Continúo un poco el análisis, digamos, de Iguidana, digamos, mostrando acá la página web. Hay algo acá que creo que está bueno, me gustó un montón es un poco la lógica que usaron en el sitio web, creo que eso habría que, supongo que la gente de los chicos de UX para el sitio web lo están teniendo en cuenta, está bueno, es bastante, es una de las cosas más prácticas que vi a la hora de esto. Bueno, si querés, es un buen gusto, Humberto, comentate algo de este modelo. Sí, va, va. Yo no conozco mucho, solamente sé que tiene su forma esta de validar cada determinado tiempo y conociéndose en persona, pero no conozco más. Digamos que la tarea es que nos podamos meter a la mayor cantidad de proyectos posibles y podamos analizar las metodologías que tienen y si podemos hacer contacto con estas organizaciones, también estaría bien para invitarlas a que tengamos reuniones y podamos hacer esto que les digo de que facilitemos el registro de todas estas en un solo sitio en vez de que solamente sea competir por conseguir cosas, ¿no? Mortal. Bueno, ahí termina un poco la, creo que deberíamos definir, si querés, te dejo, digamos, por ahí deberíamos definir el plan de acción, digamos, cómo ir continuando. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo, tiene alguna duda o alguna sugerencia, cómo les gustaría que esto lo pudiéramos llevar. Hola, Humberto, Pablo habla. Sí, mira, voy a analizar el... ¿Me están escuchando? Te escuchamos. Sí, sí. Me apareció un cartelito raro en la computadora. Este... Voy a ver todo el plan este, yo soy medio lento, necesito reflexionar sobre las cosas, así que voy a ver todo el plan de negocios que planteó Gabriel, es el... ¿no? Este... Con calma y voy a ir aportando en la medida que pueda. Ahí te mandé a tu privado, Humberto, un... otro posible socio competidor, o competidor, ¿no? Que es una gente que está haciendo identidad digital acá en Argentina, este... también con proyectos altruistas, digamos, pero basada en la documentación argentina, ¿no? Este... que me parece también un caso interesante para analizar. Este... te mandé el link de la página. Buenísimo, gracias. ... dentro de los estudios, no sabía dónde... Acá no me manejo muy bien con el Discord, así que... soy nuevito en esto, y no sabía dónde incluir el vínculo este, ¿no? Este... pero... pero sí, es todo... todo muy interesante, esto unido con la... la... la gente que está planeando también una nueva interfase visual para la página, ¿no? Que... que... que deja también bastantes... hay bastantes cosas para tocar ahí. Este... me parece que trabajando en equipo todos juntos se puede... se pueden lograr cosas muy interesantes. Muchísimas gracias. Pablo, dijiste, ¿verdad? Sí. Ok, súper. Muchas gracias, Pablo. Mira, para tu igual futuras contribuciones puedes ponerlo en el chat de español o en inglés como gustes o en el de chat de colaboración. Los de estos chats que te digo de inglés o español están en el chat internacional donde estamos y para que cualquier persona lo pueda ver pero yo lo checo y sí, qué bueno que hay además uno que es local que dices que es de Argentina porque pues es donde más gente tenemos según tengo entendido entonces sería interesante poder hacer alguna alianza directamente en campo, ¿no? y pues compartir esfuerzos. Sí, sin duda yo no no los conozco realmente me los encontré el otro día de casualidad navegando no sé por dónde dije ¿esto qué es? y me llamó la atención el proyecto por eso te lo compartí para incluirlo en el estudio. Súper gracias hay otra cosa por ejemplo lo de FaceTech ahí estaba diciendo Gabriel el modelo de negocio de que hay que analizar como la forma de ingreso que vamos a tener y por ejemplo FaceTech cobra una un fee por registro de usuario o por registro de sesión cuando son organizaciones grandes entonces la organización va a registrar a 309 y le va a cobrar no por los 300 sino le va a cobrar por el día de registrar tantas personas ¿no? eso es como tiene el modelo y pero pues Proofimati es un registro gratuito digamos la organización no cobra sino es el sistema de comunicación lo que tiene un costo que es lo del depósito y los costos del fee de Ethereum pero tal cual Proofimati no está cobrando nada entonces ahí sería interesante el poder hacer una lluvia de ideas de cómo podríamos tener una forma de ingreso cuando Proofimati no cobra por el registro y algo de lo que puso ahí Gabriel es por ejemplo lo del soporte que es algo de lo que de manera natural mucha gente está dando gratis en los telegrams en Discord y eso podría ser algo que se pudiera cobrar a las organizaciones que están trayendo su gente y preguntarnos por ahí en el canvas está bueno porque te pone preguntas específicas y pone ahí la frecuencia del soporte o por qué en eso preguntarnos por qué la gente contacta soporte y yo veo como dos formas o dos cosas por qué nos contactan es que no saben cómo registrarse y quieren ayuda con el registro y esto incluye desde qué es Proof of Humanity registrarse tener un vouch obtener fondos hasta empezar a obtener los QBs después de eso mucha 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 gente se desaparece y no requiere nada más a menos que tenga un problema técnico y ahí es donde vuelven a contactar oigan quise hacer una transferencia pero me salió un error oigan no veo mis UBs etc entonces estas son las dos cosas que yo en lo personal he visto pero igual seguramente aquí ustedes podrán decir no también hay otras maneras pero todas estas son oportunidades de negocio que Proof Humanity podría comercializar para todas estas organizaciones y luego más que nada en cuestión de una atención súper personalizada como una atención 24-7 una atención en el idioma y entonces ya podemos profundizar en este aspecto y eso volverlo la forma de comercialización y otra cosa que por ahí Vale no está conectado pero habíamos platicado es la publicidad entonces que por ejemplo pudiera aparecer con campañas de responsabilidad social empresarial que algunas organizaciones digamos por traer el nombre otra vez de Microsoft tienen fondos para esto y que por ejemplo Microsoft dona a la lotería al UBI Lottery para que se quemen tantos UBI y para dar premios o que dona la bóveda y entonces ese tipo de acciones se difunden y son acciones que la gente ve como acciones buenas porque es socialmente responsable que tiene el presupuesto y que a nosotros nos vende súper bien entonces bueno son dos ideas por ahí si tienen más las pueden agregar al chat las pueden decir aquí para que se queden grabadas y las vamos a ir poniendo en el en el miro me encantó todo lo que dijiste yo tengo un par de ideas capaz que media sueltas y desordenadas pero si lo estás diciendo de que hay mucha gente que bueno que al principio no sabe cómo hacer el depósito no sabe cómo swapiar no sé está en otra por ejemplo están Binance y quieren etcétera etcétera metamás que no conocen hay mucha gente que además de eso hay mucha gente nueva en el mundo cripto muchísima que no tienen idea de lo que es una billetera digital por ejemplo entonces es también como una buena forma de decir que como que educamos por así decirlo entre comillas ¿no? a la gente en el mundo cripto algo por el estilo ¿no? como una lluvia de ideas también de eso de que no solamente estamos ayudando a la gente a hacer su registro sino que enseñándoles acerca del mundo cripto por ahí va no sé qué decís está bueno yo creo perdón Gabriel déjame nada más decir esta idea por ejemplo lo que estamos hablando de lo de la escuelita lo del manual creo que cae súper bien aquí pero además si lo haces personalizado a ver voy a decir otra organización Netflix entonces Netflix tiene no sé 10 mil 10 mil empleados y nosotros que les vamos a dar el servicio este servicio es no solamente soporte sino como dices educación donde es desde abrir tu wallet hasta pagar impuestos con esa wallet cómo pagar esos impuestos cómo hacer swapping etcétera etcétera ¿no? cómo utilizarla y y ese tipo de educación como sesionada personalizada para los empleados de Netflix como workshops en vez de que información online ¿no? pero la gente quieren algo para sus empleados donde tal vez va una persona o se conecta con ellos y los atiende en el instante a todos con sus necesidades específicas ¿no? eso sería bueno eso sería increíble me parece que sí que es un plus luego lo de la plataforma que sea más práctica y que sea más linda a la vista creo que estamos todos de acuerdo con eso y y que por ejemplo que sí que haya una sección de comercialización o de clientes quizás para esa parte en vez de llamar los clientes me parece a mí no sé es capaz que es un detalle en vez de llamar los clientes podríamos llamarlos como partnerships o algo por el estilo como para que tenga no sé como que ser más estratégicos en eso ¿no? decirles clientes sino que partnerships y y hacer colaboraciones esperá lo que iba a decir era otra cosa más si me olvidé lo tengo para acá ah que por ejemplo quizás lo más difícil sea cómo hacer el primer contacto con nuestro partnership ¿no? me parece porque a no ser que una vez que tengamos muchísimo más visibilidad y más alcance bueno la gente va a ir o las empresas organizaciones van a ir a la página y lo van a encontrar pero en un principio quizás va a ser lo más difícil a mí me pasa por ejemplo que tengo una idea de hacer como que cafecito la aplicación cafecito de Argentina se conecte con Truth of Humanity y Damián que es el creador no me da ni bola no me respondió nunca yo le mando y no me responde entonces quizás que eso sería como creo yo al principio lo más difícil como hacer el primer contacto no sé si tienes alguna idea de eso si por ahí Gabriel había dicho algo dale Gabriel si por ahí se puede contestar vía mail digamos si hay estrategias comerciales hay que ver el nicho digamos y como uno se contacta hay que ver cómo hacer el proceso también ese tipo de estrategias se hacen un poco en volumen es decir manejas no tratar de mandarle no sé a mil dos mil tres mil mails en un gran volumen y vas trabajando por con cinco que te responden digamos y vas tratando de optimizar esa tasa digamos me sumo mucho la idea de bueno me sumo la idea de cambiar las denominaciones AUD yo me la paso vendiendo digamos tengo ese chip del mundo tradicional digamos entonces tengo ese chip me parece bien el hecho de llamar partnership o alianza o comunidad digamos empezar a cambiar un poco el lenguaje porque es cierto que estamos tratando de salir un poco de lo típico tradicional de un producto se vende a tal me suma la idea como volviendo un poco al tema digamos que estaba en el eje que era el tema de el tema de soporte que salió se me está ocurriendo la idea de alguna forma porque ya tenemos una gran cantidad de gente que está ayudando a registrarse una gran comunidad que de hecho hasta he visto que siguen apareciendo más grupos digamos de telegram que van surgiendo entonces lo que se me está ocurriendo voy a tirar la idea flasheada al nivel 100% después vamos cuán diablo o no lo que flashe es que se armara como una especie de departamento de CRM un departamento de soporte para poder ir soportando a todos los que están ya tratando de registrarse hoy en día a eso alinearlo junto con el trabajo que se está haciendo en la página web qué es lo que qué es lo que lograríamos ahí esto sería como entre comillas por un momento poner en pausa o patear un poquito más adelante el modelo de negocio de salirle a vender a los clientes no digo descartarlo el contrario pero lo que se me ocurrió la idea se me ocurrió es tipo si logramos mejorar ese soporte lo que vamos a hacer es vamos a aumentar el número de registros digamos entonces aumentar el número de registros va a aumentar a su vez la visibilidad a su vez también muchos de estos que se están registrando eventualmente también pueden ser personas que tienen organizaciones que también de ahí podríamos de alguna forma encontrar digamos aliados que van a ser como van a estar mucho más familiarizados con la comunidad ya van a estar interesados digamos ya son 8000 los que están eventualmente seguramente hay muchos que tienen organizaciones que tienen a alguien que están en proyectos similares que están interesados y tal vez también mejorar el trabajo de soporte entonces vamos a permitir que las personas nuevas se incorporen después déjenme tirar la llave y después me dicen si es muy loco o no pero no pero decir bueno las personas que vamos a hacer que más personas se registren por lo tanto vamos a tener digamos a esas mismas personas eventualmente son dueños de dados o dueños de agresiones a las que también les podemos hacer algún tipo de colaboración como por el otro lado digamos como más ir a lo B2C y tratar de ahí también que se expanda a lo B2C ¿cómo podemos hacer eso? con generando un sistema de soporte implementando algún CRM que permita como abrir un ticket por ejemplo o un sistema de chat o un sistema de no sé un sistema de sirena que implementar sirena como para poder hacer ir abriendo más agentes cada vez más y más agentes para que esos agentes que son los de la comunidad puedan ir atendiendo las consultas que van surgiendo de las personas y hacerlos atravesar un embudo decir bueno dividir el proceso en etapas porque creo que hoy en día es muy complejo el proceso dividirlo un poco en dos o tres partes decir bueno este está me está interesado mandó la mandó la consulta no sé firmó el video e hizo la sumisión probó está registrado estaba hauchado listo quedó aprobado pum por ejemplo ¿no? como tener un pipeline para todos esos esas consultas e ir aumentando el soporte porque hay muchas consultas de eso podrían ir midiendo y eso va a permitir que cada vez más personas se registren o al menos tener como objetivo que más personas se registren eso podemos hacer implementando un CRM y después creo que va creo que va a derramar de alguna cierta forma la digamos los ingresos que va a ir generando de manera directa e indirecta al a la UBI no sé si estoy ¿qué les parece? si estoy alineado ¿no? ¿alguien por ahí? ¿alguien por ahí? me perdió un poquito perdón no, no era más pero básicamente yo estaba siguiendo la línea con la de estaba siguiendo la línea la de aumentar digamos el soporte a la gente que se está que se está inscribiendo hoy en día ¿de qué forma? implementando un CRM digamos mira yo creo que la idea es muy buena en cuanto solamente le cambiaría la cosa de que esta sea la manera de buscar clientes donde en vez de que vayamos a buscar una persona buscamos a una organización grande y hacemos o convencemos de que la organización ponga el gas de empleados bien de una y no sé podría poner el depósito también porque al final lo va a retener pero si eso es muy difícil igual podríamos nosotros conseguirlo y entonces tal vez ahí es como dos dos oportunidades de negocio a ver si tú pones el gas de tus empleados y y pones el depósito no nos pagas nada pero si necesitas que nosotros te consigamos el depósito de tus empleados pues nos pagas por la gestión de que alguien va a tener su depósito y entonces es como pagarle un interés y aquí hay una cuestión como de lending porque podríamos conectarnos con protocolos como AVE o como otros protocolos que existen que prestan cripto en este caso EF para transacciones este cortas entonces en este caso la transacción son tres días y la persona que está prestando EF se va a ganar un interés aunque sea mínimo pero se está ganando un interés entonces podríamos nosotros hacer esa logística y cobrar por eso y de ahí una vez que la digamos traemos a Netflix 10 mil empleados o sea son 10 mil usuarios más imagínense eso entonces le cobramos a Netflix un fee por el soporte que le podemos brindar a sus empleados cuando lo soliciten ¿no? y esa podría ser y de ahí podrían ser cuestiones como de publicidad marketing para la organización donde las incluimos a las organizaciones en los eventos que nosotros realizamos como por ejemplo estamos planeando un hackathon entonces por ejemplo que la organización pueda meter ahí en el hackathon o que aparezca en la página de la lotería o etcétera etcétera ¿no? creo que estaría interesante lo del soporte me parece que es es el área donde estamos especializándonos como comunidad y al no cobrar por el registro lo que podríamos cobrar es por la facilitación de el depósito bien bien sí me parece que son como son como dos serían como dos unidades de negocio ¿no? medio diferentes o porque porque encima también lo que veo de soporte ahí veo la parte de como que me parece que puede ser que empecemos a tener dos modelos de negocio ahí uno más vinculado que es soporte y otro vinculado a lo que es el préstamo digamos como o el préstamo de la de los WIS de los VET si es que se puede automatizar realmente es trabajo de una vez porque la persona la organización puede decir no tengo para el depósito de todos mis usuarios y entonces le pica un botón y hace que todos los usuarios entren directo con el protocolo de AVE por ejemplo entonces es algo que podríamos automatizar muy bueno y ese ingreso entraría directo a la DAO por ejemplo pero lo que requiere es atención al cliente claro claro encima cuando cuando yo pensé cuando yo pensé dije bueno pensar el servicio pensé un modelo de negocio de servicio al cliente pensé pero ya está funcionando digamos de hecho bueno ahí justo acaba de entrar Valen que yo le he visto en Telegram al chabón respondiendo una banda de preguntas por ejemplo ¿no? no sé yo no lo conozco no sé si lo conoces estás ahí Valen pero bueno por ejemplo eso pensé en eso dije bueno tenemos Telegram hay una banda de consultas que se responden por ahí digamos mejorar eso y a su vez también venderlo como unidad de negocio a lo que vos estás diciendo Humberto ¿me seguís? o sea ir a la empresa y decirle mira hoy en día tenemos no sé 10 personas que están brindando soporte técnico soporte y asesoramiento a no sé 100 personas diarias por ejemplo entonces esas 100 personas diarias vos te sirve como prueba para la empresa mostrarte que que estás brindando soporte y que vos se lo puedes brindar ahí y venderle un servicio sí yo creo que ese es el punto esa sería la forma de negocio porque ahorita es la clave dale sí sí no lo que quería un detalle nomás que me parece muy importante hacer quizás en estos días en la próxima llamada o no sé en un documento como una lluvia de ideas de cómo cómo hacer más personalizado soporte porque capaz que ellos simplemente si quieren registrar van al telegram no sé ponen el que netflix te dice ¿para qué te voy a pagar si mis empleados pueden ir a telegram y está Valen está Abus está Humberto están todos ayudando ¿no? entonces como hacerlo más personalizado y hacer una lluvia de ideas acerca de eso porque para mí por ahí es fantástico les muestro les voy a compartir pantalla de nuevo les voy a mostrar un par de ejemplos de cómo se puede llegar a canalizar esto cómo se puede llegar a trabajar en esto digamos a ver denme un toque comparto pantalla no se olviden no se olviden de cliquear en transmisión para verlo ¿están viendo? sí sí perfecto bueno miren les voy a mostrar una cosa yo sé que muchos por telegram la verdad que creo que en telegram esto no existe digamos pero eventualmente nos podría servir a nosotros a nivel de digamos nos podría servir a nosotros a nivel de soporte les voy a mostrar esto esto básicamente es un CRM no sé si alguno lo conoce se llama Sirena es un CRM argentino pero que bueno tiene es una empresa bastante grande que la compró Zembia que es un CRM un poco más grande todavía hace un par de meses es un sistema que te permite integrarlo con WhatsApp digamos y tener diferentes tipos de grupos de asesores esto es un ejemplo aplicado digamos a una concesionaria en la cual la concesionaria tiene varias unidades de negocio supongamos acá que podríamos tener acá podríamos decir bueno un grupo sería los que atienden al soporte técnico de los que atienden por ejemplo a los nuevos registros y el otro sea servicio técnico a las grandes empresas son como dos grupos entonces de ahí vas clasificando las consultas y el chat lo podés tener por WhatsApp todo el chat te queda primero de identificar la fuente por la que viene identificas el asesor a cual está asignado digamos quien es el asesor a cual está solucionando el tema y después todo el chat se va haciendo por WhatsApp esto permite mandar digamos mandar a juntar fotos mandar audios entonces permite también digamos acá bueno este es el asesor se puede reasignar a otro asesor tiene un bot un bot también que se puede configurar al inicio con ciertos parámetros hay bueno que más también tiene tipos de recordatorio tiene un formato en el cual se puede enviar lo más interesante también son las etapas las cuales uno los puede ir haciendo atravesar digamos para uno poder irlo filtrando ¿sí? ya sean ya sean ya sean a los que se están inscribiendo a los de soporte para empresas o soporte para los que ya están bauchados por ejemplo entonces irlos clasificando y también se puede ir armando diferentes tipos de grupos de diferentes tipos de grupos de vendedores de usuarios vendedores ese es un sistema después existe otro pero este no está integrado o sea la integración con whatsapp es más no es tan buena el sistema sí está muy bueno pero la integración con whatsapp no que tienen un poco la misma lógica en la cual bueno se pueden generar diferentes tickets que se van generando para que alguien de soporte bueno plantea abre un ticket dice bueno hola no sé problemas con mi wallet por ejemplo entonces bueno se abre un nuevo ticket lo vamos clasificando el nuevo espera espera de nosotros o sellado y de ahí bueno va avanzando el ticket va avanzando en los diferentes estadios hasta que se soporte entonces de un lado tenemos los que hacen soporte y de otro lado tenemos la masa crítica de gente que cae a consultar esto digamos entonces bueno un poco un poco se entiende los ejemplos que te he mostrado o no me quito el sombrero está buenísimo Gabriel buenísimo buenísimo creo que eso creo que serviría como para para las dos cosas me parece a mí que eso puede brindar soporte aprovecho Valen estás escuchando te vi chateando varias veces no sé si al menos yo me llamaron la atención las veces que vi lo vi a él estás ahí Valen estoy estoy acá buen día a todos ¿cómo andás? ¿todo bien? mira yo te he visto en los últimos días chateando una banda respondiendo consultas ahí en el en el telegram digamos querés contar desde tu punto de vista a nivel digamos de soporte cómo vos lo vivís qué es lo que vos percibiste digamos ayudando a la gente cuántas personas se registran o cuántas personas nuevas entran al grupo eso ¿hay algo que nos puedas contar desde tu punto de vista? creo mucho que también es por como por tandas vieron cuando sale alguna noticia en algún país o algo y y caen al grupo una banda de CBC Nota que es ¿cuánto es una banda? muchas veces ¿cuánto es una banda? ponele un ejemplo de eso que me estás dando la última vez pasó con creo que salió una nota en Rusia o algo por el estilo y empezó creo que 15 personas o 20 en un rato bien y y está bueno porque digamos todo lo que mostraste recién es como que ya los valles la gente entra en Telegram y nosotros tratamos de organizar digamos los mensajes piñados que están geniales todo el trabajo que hay ahí pero que muchas personas no los leen y aunque el bot de Bienvenida te dice hola por favor lee el mensaje directamente se tiran digamos a hola me quiero registrar como hago ese sistema ese sistema que mostraste no lo conocía y es como que ya va como filtrando un poco más y acercando a a lo o sea a la ayuda que le podemos llegar a brindar muchísimo más fácil mortal mortal te iba a hacer otra pregunta está buenísimo el aporte que estás dando porque estás dando el punto de vista desde adentro que parece que efectivamente percibí bien y vos lo estabas viviendo tengo otra pregunta ¿cuánto crees que demora una persona desde que hace la primer consulta hasta que efectivo ¿a qué pasa ahí? contame un poco cómo es de promedio obviamente son todos diferentes pero de promedio ¿cuál es la interacción que tienen las personas? ¿qué hacen? te pongo un ejemplo y escriben un día al otro día no escribe o están una semana o durante toda una semana escriben y después no dan más bola ¿cómo es esa interacción? bueno hay en realidad hay de todo hay desde los que en el mismo día hacen llegan a hacer todo o sea hasta digamos en el mismo día llegan ya tienen el letrón suficiente suben el perfil se agregan a la lista de crowboach y desde ahí digamos es lo que tarda normalmente el sistema digamos de la lista que ya va muchísimo más rápido que en los primeros días hasta el que llega y tiene una pregunta y que no sabe si confía en el proyecto o si no si pregunta si no sé si estamos recibiendo los subis y como que hay gente por ahí más desconfiada o más capaz que otra gente que ya se informó antes y dijo bueno me meto de una tengo el letrón y si no algunos que llegan dicen hola quiero unirme no sé qué cómo hago estoy tratando de subir el perfil y me me estima cuatro cuatro letrón pero vos tenés letrón en tu cuenta no hay cómo se compra entonces es como que difícil de decirte pero creo que en un promedio yo te diría no sé una semana qué dice el rago vos qué yo opino lo mismo que vos hay de todo y depende de todo y depende no sé por ejemplo cuando salió esta noticia de Rusia era como que la gente no entendía qué era el proyecto como que no no investigaban pero sí entendía cómo iban pero bueno pero estás recibiendo y te preguntaban sí claro era como preguntas por el estilo August si responde vos que me estuviste al parecer respondete todas las preguntas que hice dando tu punto de vista digamos o sea respecto a la cantidad de gente respecto al proceso de sí medio que opino lo mismo que Valen depende si salió la noticia o no depende si la actividad también en Twitter en sí más que nada en Twitter me parece que también va por ahí si Santi hay pila de veces que Santi por ejemplo lo que pasó en Discord Santi compartió el canal de Discord y creo que Mati lo sabe decir más pero entró un montón de gente nueva que no conocía el proyecto no sé por ejemplo ayer me habló una chica que no entendía absolutamente nada no entendía ni de lo que era el proyecto estaba muy perdida entonces yo le dije bueno claro leíte todo primero qué sé yo y me preguntó si ya estaba recibiendo los subis le dije que sí que le pasé links le pasé todo me habló el privado entonces después habló el grupo de crowd vouching diciendo que no se encontraran la lista le hablo y le digo estás acá no sé qué no sé cuánto eso es el número tal y me dice ¿cómo lo hiciste para encontrar tan rápido? como que muy desde cero ¿viste? pero hay de todo después hay mucha gente que que hace los pasos bien y preguntan cosas normales o dudas normales por así decirlo y siguen el proceso y en el grupo por ejemplo de los vouch hacen todo como corresponde como hay otros que se van obtienen su vouch y se van bien bien de una sí yo quería quería decir algo sí es muy desde mi punto de vista es muy difícil hacer un seguimiento de casos en Telegram no se puede tener más que una idea intuitiva de lo que está pasando por eso me parece muy oportuno la implementación de un CRM para este tipo de cosas que puede hacer un seguimiento mucho más puntual de caso por caso e incluso tener gráficos estadísticas etcétera o sea que me parecería un golazo que se pudiese implementar algo de este tipo y después bueno también influye en la entrada en los grupos de Telegram cuando se adhiere a alguien famoso como pasó con el caso de Vitalik que se difundió por ahí y ese día también entraron un montón en el grupo de Telegram bien mortal buenísimo tremendo el aporte de todo ché bueno Gabriel un tema que pasa mucho en los grupos de Telegram de cualquier cripto que es que hay un chorro de scammers ahorita nos hemos encontrado muchos porque el proyecto sigue siendo nuevo no ha atraído tanto a espectadores pero si tú te metes en un grupo de DeFi tú lo que publiques de oigan tengo un problema o lo que sea que el scammers identifica que eres un novato pum te llega un DM que hay el mismo logotipo que el administrador dice administrador el usuario y te pide cosas como por ejemplo dame tu frase voy a ayudar no te preocupes eso pasa muchísimo y es un riesgo que todavía no vemos en nuestros servidores pero lo vamos a ver y al tener en una cuestión así como de soporte personalizado le estaríamos brindando seguridad total a ¿qué? sí dale Humberto dale eso simplemente que por ahí es que estabas antes tú ¿cómo podríamos venderle a o a quien sea de que pague el servicio de atención al cliente cuando lo puede tener en Telegram pues muy sencillo por la cuestión la seguridad de la atención personal lo que estaban diciendo ahorita en el idioma quien entra entra de cualquier payerta del mundo entraron los de Rusia y hay que responderles en su idioma y hay que educarlas porque no es solamente ah chécate el mensaje piñado sino es yo necesito a alguien que me diga qué es PO y la seguridad de PO y cuándo voy a recibir o sea tienen respuestas específicas no quieren leerse es muy bueno lo que estás diciendo vos porque es muy bueno lo que estás diciendo vos porque así como digamos Valen o August están ayudando hoy en día inclusive también podríamos formalizar un poco también ¿no? o sea formalizar un poco el hecho de que las personas que están brindando este soporte también pueden ser retribuidas y que la comunidad también les pueda pagar digamos de alguna forma ¿no? para motivar a esto a que hayan más personas de soporte y a su vez vamos a bajar la tasa digamos de gestión digamos la tasa de tiempo de inscripción y creo que tiene que ir de manera paralela son como dos canales que van de manera paralela pero que en algún punto se van a conectar tiene que ir este equipo de soporte con el equipo de desarrollo web ¿por qué? porque todas las mejoras que tienen que ir en el sitio web tienen que ser escuchadas por aquellos que están escuchando a las personas que se están registrando ¿se entiende? entonces es decir la información de cómo es mejor el cine hay que mejorar el sitio web tiene que pasar al departamento este de soporte por así llamarlo entre comillas los que están ayudando que a su vez es una comunidad que se va aumentando y ellos también pasanle un poco la información a la gente que está desarrollando el sitio web para poder ir automatizando cada vez más y irlo mejorando el sitio web me parece muy bueno un aporte de seguridad total porque les quería contar el detalle que vos tenés un whatsapp oficial por el cual vos hablás o sea tenés un número de whatsapp oficial y no con un solo número de whatsapp vos podés salir a múltiples digamos a muchas personas y podés digamos con sirena después ¿qué podés hacer? podés aumentar muchos grupos podés agregar otros canales también como por ejemplo generar un formulario en el sitio web entonces bueno eso también es importante ¿este sirena tiene algún costo? te quería preguntar ¿es pago? sí totalmente es digamos cuesta creo que cuesta algo de 100 o 150 dólares la implementación cuesta digamos después un costo mensual también no me acuerdo cuándo pero puede llegar a costar sus 500 dólares mil dólares mensuales capaz más o menos digamos con el volumen que yo creo que podemos llegar a manejar de última lo a ver yo creo que como para ir bajando un poco a tierra te cedo a vos Humberto que sos el que viene teniendo más visibilidad digamos al menos en estos puntitos te cedo a vos que con las ideas estas un poco si querés proponer un camino para poder para poder seguir avanzando en base a todo lo que fuimos charlando para bajar algo Tango pequeña pregunta este sistema en Telegram no no está todavía ¿no? no lo creo no lo creo no lo sé la verdad pero podría podría ver si no hay te aseguro que Sirena con Telegram no lo tiene eso te lo aseguro digamos lo que puedo tratar de chequear es chequear si existe algún tipo de sistema que se integre con Telegram digamos o bots también no sé algo por el estilo ¿o qué? ¿perdón? o un bot capaz que me diga media ida la idea pero un bot que te lleve por ejemplo no sé no sé lo que pasa es que o sea a ver ¿cuál es el rol que juegan los bots desde mi punto de vista en esta situación digamos? mira si no podés leer un mensaje piñado digamos lo que pasa es difícil interactuar con los bots digamos entonces un bot es cuando el bot está cuando el proceso ya está bastante aceitado y cuando tenés el camino muy marcado ¿me entiendes? o sea no lo descarto para nada pero hay que empezar con una atención uno a uno ¿qué es lo que ustedes están haciendo? básicamente ustedes atienden uno a uno uno te hace una pregunta le responde y le ayuda creo que por ahí es donde hay que empezar después cuando ya lo tenés ya aceitado le hacés marcar uno le hacés marcar dos uno, dos, tres y está muy claro es muy visible el lead para donde tiene que ir pero cuando vos no tenés un camino significa que podés hacer el número cuando cuando el orden de los factores no altera el producto digamos como es lo que pasa ahora vos hablás por empezás con el paso uno pero podés empezar por el paso cinco digamos hay que empezar lo que tenemos que hacer es diseñar el uno, dos, tres, cuatro, cinco e irlo indicando y no permitir que la puerta de entrada esté en el número dos porque si no después tiene que pasar por el uno y después tiene que ir al tres ¿se entiende? entonces un poco y de ahí cuando esté eso para ahí veo el botón pero me parece importante yo voy a averiguar a AUS a ver si existe algún sistema que tenga integrado digamos bárbaro bárbaro yo les comento estaba viendo en la página de Suite CRM que es open source y que se puede bajar gratuitamente instalar bueno lo tiene que hacer alguien que sepa obviamente pero o sea por ahí hay honorarios de instalación digamos para contratar a alguien que lo sepa pero tiene plugins para Telegram para WhatsApp para casi cualquier cosa que se pueden ir integrando habría que ver cómo funciona pero como esto en principio es open source y es gratuito por ahí es una alternativa interesante vos sabés que ahí lo estoy viendo y tiene una especie de plugin lo voy a indagar un poco más en profundidad si yo no lo conozco tampoco cómo funciona conozco Suite CRM porque lo he visto funcionar y es bueno pero no conozco estos plugins no sé cuál es la funcionalidad que ofrecen mira acá estoy viendo digamos cuál es cuál es mucha doy fe de este tema porque hace varios años que vengo siguiendo la metodología CRM y lo diferente del comportamiento digamos de los diferentes tipos de sistemas digamos respecto a a los vínculos y la verdad que yo soy testigo de que Sirena hizo un largo camino muy enfocado muy muy enfocado porque el nicho que ellos tenían era un nicho de que empezaron con concesionarias y después startups digamos con muchos volúmenes de toda Latinoamérica entonces ellos se orientaron mucho a lo que tiene que ver con whatsapp estoy viendo el switch CRM tiene una integración que bueno se la ve menos amigable no más lo único digamos entonces es lo único que puedo ver hasta ahora pero yo la voy me pongo como tarea de investigarla también como para ponerla como alternativa para ir bajando Humberto te cedo a vos digamos el micrófono para que digas vos que sos el que tiene más visibilidad cuál podés creer que podés ser el plan de digamos de acción a continuar con esto yo creo que esto está súper increíble lo que obtuvimos el día de hoy en esta reunión y lo que hace es bajar como dices todas estas ideas a un documento que podamos un documento súper concreto que traiga todas estas ideas en forma de una propuesta y que lo podamos revisar la próxima semana para que eso lo podamos pasar como una HIP o trabajar como una HIP donde podamos solicitar recursos y echar a andar esto por un lado y por otro lado mientras hacemos este documento yo les pediría que a los que estén interesados en revisar este documento escriban en el chat de español su nombre o sea solamente como algo como a mí me interesa participar y para que tomemos sus usuarios y entonces les podamos enviar una notificación de que el documento está listo para su revisión y bueno por otro lado les pediría que todos tuviéramos la siguiente tarea de checar los competidores como Facetech y vamos a poner otros ahí en el mismo chat para que veamos cómo se manejan ellos y entonces pues podamos empezar a explorar otras oportunidades que podamos tener y que aliados dale estaría bueno que piniemos estos puntitos que estás marcando a lo largo de los comentés y los pinies acá en este en el mercado técnica en el mercado técnica y RPP sí lo pongo los temas notados entonces los comparto buenísimo de bueno checar los aliados como Humberto ¿en el chat de español o en el chat de colaboración qué te parece pues sí en el de colaboración creo que sería mejor ok checar los aliados como BrightID como AIDINA como UBI Circles y si están posibilidades hacerse un registro podemos tener la conversación esta sí en el de español porque va a ser una cuestión amplia de ver distintos proyectos es como hey me atoré aquí no entiendo cómo hago lo que sea y nos ayudamos entre todos para poder registrarnos en la mayor cantidad de proyectos y que podamos entender cómo se manejan otros proyectos y la manera de colaborar con ellos y por último Gabriel sería tan amable de checar alternativas de Sirena y presupuestos para que podamos incluirlos ya y poder explorar los costos que tendríamos que considerar para la HIP bien entonces o sea como el milestone concreto que tenemos que lograr es armar digamos un HIP con digamos vos lo armamos un HIP especialmente para esto o vos lo vas a incluir con los otros puntos que vos te venías trabajando cómo lo querés manejar eso lo más seguro es que armemos una serie de HIP porque son distintos puntos y van a requerir la atención específica de la comunidad para cada una de las cosas cada cosa entonces haremos distintos HIP esta va a requerir un HIP especial seguro ¿tenés un plazo al cual le vamos o tenés en mente algún plazo? yo el lunes martes a más tardar tengo la propuesta ya escrita y se las comparto a todos los que estén interesados y podamos tener una revisión y pues si le podemos echar para que a más tardar el próximo viernes tengamos el HIP publicado sería buenísimo pero para eso va a requerir que chequemos alternativas de lo de Sirena con lo de etcétera que chequemos qué es lo que realmente nos sirve cuánto es lo que nos va a costar y vamos a tener que checar otras cosas entonces vamos a tener que tener alguna otra reunión así que dependerá de eso pero seguro lunes o martes tenemos la propuesta sobre todo aquellas personas que están directamente involucradas en el soporte que son que son digo hay varias aquí que son las que más saben al respecto y son las que pueden directamente aportar a ese pero eso no quita que los demás podamos aportar en las otras áreas con lo de los competidores y lo de los aliados de una destaco lo que dijiste de los que ya están ahí en el caso de Valen y Agus al menos que yo conozco acá que han hablado pero si hay más también Rocío destaco que vamos a requerir muchísimo de su aporte digamos un montonazo de que lo que ya están haciendo está buenísimo es mortal es muy valiosísimo estaría bueno también que de alguna forma se sientan motivados digamos económicamente en el aspecto de la forma de que la comunidad se mantiene entonces eso por un lado después siéntanse libres también yo sé que cada uno tiene digamos otras cosas eventualmente y que no esto es lo que vive pero siéntanse libres de decir che mira yo tengo disponible no sé X cantidad de horas o en esto sí o en este no digamos ser libres en lo que cada uno puede hacer y lo que le va surgiendo era alcanza entonces nada así que bueno eso es algo que quería agregar genial ¿alguien más quiere contribuir algo? sí quería decir una última cosa porque si no después me la olvido que sería interesante esto para plantearle a los desarrolladores que hubiese un script en Javascript para incluir el login a través de PO en cualquier página web que si alguien tiene una empresa y quiere vender algo y quiere decir bueno si estás registrado en PO tenés tal beneficio por ejemplo que podría ser útil también para difundir el proyecto sí te comparto si quieres el enlace en el foro de gobernanza hay una persona que ya está que ya fue aprobada en la fase 2 ahora va a pasar a la fase 3 y va a desarrollar justo este login de Proof Humanity solamente hay un tema ahí que están resolviendo porque esta persona su código está cerrado y la DAO le estamos pidiendo que abra el código y no le pagamos correcto pues eso está pendiente ese tema ah mira de una de una iba a crear algo y se me fue también ah iba ya me sé no sé bueno creo que no no tiene que ver con mucho con esto pero tiene que ver con la metodología eventualmente lo de click up eso quedamos en algo también creo que o eso lo hacemos después del hip Humberto sí lo hacemos después del hip porque ahí es ya de acuerdo con un equipo de trabajo especial de una me parece me parece bien ahora no es necesario bueno no sé de mi parte nada más alguien más gusta dar algún último comentario solo un comentario que que nada me parece fantástico me puede unir un rato disculpen pero lo que escuché me pareció me pareció buenísimo después si si va a ser un tipeo más o menos de lo que hablaron genial pero sí me lo imagino como un como un embudo digamos que va que nos va a facilitar a nosotros y a la gente que quiera acceder a a los servicios y y que no sepa cómo el embudo este nos va a permitir concentrarlos en distintos lugares sectores dependiendo de de la necesidad también del usuario digamos si viene alguien y me dice yo sé todo pero no no consigo vouch bueno como dijo chango que explicó derivarlo digamos al derivarlo pero llevarlo digamos a la parte de vouch contactarlo con que la lista se transforme digamos para bien y que que siga funcionando digamos pero en en esas modificaciones si me dice una persona no sé no sé nada quiero empezar de cero bueno empieza digamos por de cero en otro lado y no están todos digamos en el mismo grupo hablando que se traban que esto que el otro nos va a facilitar un montón a ambos a nosotros y a ellos como como usuarios queriendo acceder a a cualquier sitio que que podamos ayudarlos de una me parece muy buena la idea mortal mortal gracias valen les voy a tirar como una tareita digamos a valen y a vos por lo pronto que son los que están en el soporte pero nada necesario escrito digamos una tareita mental sería digamos como para que a partir de ahora si les pinta ir como tomando percepción digamos del soporte que van viviendo en el grupo que vayan armando en su cabeza cuál es el proceso digamos capaz que ya lo tienen digamos y igual está bueno decir che paso uno tenés que entrar por acá paso dos tenés que hacer esto paso tres tenés que hacer esto paso cuatro a esto al menos en su cabeza o en cuatro bullets así puntitos eso puede estar bueno como para que después cuando empecemos a trabajar en esto ya podamos ir como ir avanzando si es que les parece y otro es cuáles serían las fac que creo que eso ya lo tienen un poco también pero empezar a pensar porque eventualmente vamos a tener que hacer como una lista de fac de preguntas frecuentes para dos cosas primero para dejarlo disponible en algún lugar para aquel que quiera leer digamos para el que esté dispuesto a leer y quiera leer pueden estar ahí las preguntas segundo que sirva también como herramienta de capacitación es decir que podamos hacer unas preguntas frecuentes para aquellos que se van sumando también como a la comunidad para brindar el soporte tengamos herramientas como para decirle bueno mira antes de ser un agente vendedor agente perdón vendedor agente de soporte tenés que estudiarte estas preguntas frecuentes y las tenés que responder a las preguntas frecuentes ¿se entiende? entonces ahí vamos a ya empezar a mapear el proceso que vamos a necesitar para poder armar buenos departamentos de ventas digamos de ventas perdón de 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 perdón perdón de chipear no está bien sí me parece fundamental eso de las facs y yo había hecho una infografía como un infograma en donde están las facs como bueno que es UBI que es POH después si quieres te lo paso compartilo 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 de una dale de hecho Gabriel que bueno que que dices todo esto porque estamos muy bien alineados aquí está Rocío está Mati Valen Agus y hemos estado trabajando en un manual y ya tenemos pues videos tenemos puntos sobre las tasfac y entonces pues todo esto ya con un sistema va a hacer que sea muchísimo fácil me imaginé mientras estabas hablando que oiga este no sé que cómo puedo crearme una cuenta de metamask entonces listo es copias y pegas mira aquí está este con un video donde puedes ver cómo hacerlo y estos son los pasos escritos ¿no? pum entonces ya la persona elige si quiere leer o quiere ver y ya lo tenemos eso ya lo tenemos entonces lo estamos todavía enriqueciendo más como un proceso natural lo que continúa pero mira qué bueno lo de Agus qué bueno sí está hermoso le vine a poner un poquito de color por ejemplo acá está la primera que es bueno que es Ubi ¿no? y con el loguito y estos son links a Democracy Earth como para que puedan ir visualizando ¿no? después que es Proof of Humanity también le puse un link a los ataques civil le puse negrita cosas que que se entiendan por más saltados después pongo en riesgo mi privacidad que es algo que por lo menos en mi familia yo hice yo me registré y registré a mis papás por ejemplo y mi madre me decía mi madre me decía pero ellos pueden entrar a mi cuenta bancaria entonces mi madre estaba con eso de la cuenta bancaria y yo no mamá no y tal entendí todo perfecto pero me parecía importante decir bueno hacer esta pregunta ¿pongo en riesgo mi privacidad realmente la pongo en riesgo? no después los objetivos de Proof of Humanity ¿de dónde sale el valor de Ubi también? que es algo que por lo menos se preguntaban en mi familia que después se fue viendo en Telegram también los usos actuales y a futuro y también otro link a la DAO y a la fuente de información que está acá abajo no qué crack boludo muy bien muy bien ¿eso hiciste vos? sí lo hice yo lo hice yo qué bueno buenísimo buenísimo aporte buenísimo ahí está buenísimo aporte eso creo que hay que tomarlo como punto de partida para desarrollar más facts para eso correr en un sitio web creo que esa es la lógica ¿viste? logo imagen un texto grande a la hora negrita y poco texto y después acompañarse un par de videitos se pueden acompañar un par de videitos de Loom o algo así sencillo que hablando de unos dos que ya hay en el canal hay un montón que explican por ejemplo yo placer poner un videito ahí en el medio tuyo ponerle así diciendo hola ¿cómo te va? bueno gracias por llegar hasta acá qué sé yo esto de esto que vas como mezclando o videito de un minuto con eso no sé una idea flashera voy a inventar todo me encanta me encanta bueno me alegro buenísimo bueno mortal entonces gracias a todos che gracias a todos qué bueno esto me encanta pues fue buenísima la reunión ¿alguien más gusta aportar algo más para ya cerrar? pues buenísimo muchísimas gracias a todos gracias Gabriel la verdad es que fue muy bien la reunión gracias por lo del canvas por favor recordar ahí lo voy a poner en el canal de colaboración y también dale pero tenemos el rol de mercadotecnia si agarran ese rol entonces van a poder ver un canal específico que es donde hemos estado hablando algo de estos puntos y van a poder saber más y bueno recordarles por favor chequen los proyectos aliados y chequen el proyecto o los proyectos de competencia para que podamos ir teniendo más noción y podamos aportar un poco más pero el martes a más tardar lunes o martes les tengo el documento para que podamos trabajar sobre algo concreto ¿vale? perfecto me encantó buenísimo entonces excelente muchas gracias a todos gracias a vos Gabriel por tu tiempo gracias que ande lindo chau chau abrazo chau chau hasta luego bye gracias chau ¡Gracias!